¿Cómo tratar con un adolescente y no morir en el intento? A un adolescente le encanta debatir, especialmente con los padres y con las figuras de autoridad. No lo hacen por hacerlo nada más. En realidad están avanzando en su proceso de crecimiento. Quieren probarse a sí mismos que tienen identidad propia y que pueden reafirmarla. En el fondo, estas confrontaciones son saludables. Pero si te descuidas, también pueden dar lugar a un campo de batalla totalmente tóxico en el que las dos partes salgan perdiendo. Cualquier adolescente típico pone a prueba la madurez de sus padres. No es raro que los progenitores cedan a la tentación de bajar de nivel y terminar discutiendo con ellos como si fuera una relación simétrica. Por otro lado, tampoco es raro que terminen utilizando su autoridad para imponer conductas o silencios y generando así mucho más distancias con el adolescente. Los jóvenes siempre han tenido el mismo problema, como ser rebelde y conformarse al mismo tiempo. Quentin Crisp Piensa que la adolescencia no solamente la viven los propios adolescentes, sino que también lo hacen las personas que les rodean, especialmente sus padres. También ellos tienen que pasar por ese arduo proceso de decirle adiós al niño y darle la bienvenida a un joven adulto. Así como el adolescente a veces se siente más niño de lo que es y a veces más adulto de lo que puede ser, también sus padres experimentan las mismas contradicciones. La confrontación adolescente un señuelo Es usual que el adolescente ponga sobre la mesa más de una idea loca, en parte porque quiere atreverse a todo, en parte porque quiere probar hasta donde sus padres son capaces de consentir. Intuyen que los límites entre los que se pueden mover ahora dejan un espacio más amplio que el que tenían cuando eran niños y quieren explorar exactamente hasta donde llega la linde de sus posibilidades. Por eso, no es raro que durante la comida digan que ahora son los grandes amigos de un chico que acaba de salir de la cárcel, o que quieren hacerse un tatuaje en los ojos, o simplemente que hay una fiesta el fin de semana y no entienden por qué a ellos se les exigen una hora de llegada a casa cuando los padres de todos sus amigos no reparan en esas tonterías. Por muy buena relación que tenga con sus padres, el adolescente siente la necesidad de probarlos, al igual que tiene la inquietud por probar otras muchas cosas. La mayoría de las veces no lo hará de manera consciente. Él mismo no sabe por qué lo hace, pero siente un deseo irrefrenable por ponerles a prueba, por sentirse dueño de la situación. Forma parte de su estrategia para afianzar una personalidad desdiferenciada. Quiere probar que tiene criterio propio y que ese criterio también puede producir buenos resultados. Las respuestas frente al conflicto Los estudios indican que el adolescente suele tener cuatro tipos de respuestas frente a las discusiones con sus padres. Entonces, atacan, se retiran, obedecen o solucionan el enfrentamiento. Todo depende de la personalidad de cada adolescente y de la estructura familiar a la cual pertenece. Los que atacan se van fácilmente a los gritos y justifican sus acciones en los defectos de sus padres. Así, si les dices que no puedes ser amigo de un ex delincuente, te dirá que eres intolerante y que jamás ofreces una segunda oportunidad por tu insoportable soberbia. Los que se retiran, resuelven todo con un portazo o simplemente se niegan a hablar. Establecen distancia con los padres y dejan de comentar lo que les ocurre. Tanto estos como los anteriores son los más propensos a desarrollar depresión, ansiedad o conductas delictivas. Lo mismo ocurre con los que obedecen. Suelen dar lugar a trastornos del estado de ánimo. El adolescente que soluciona problemas es aquel que tiene lazos de confianza con sus padres. No es que adopten una actitud madura, sino que en el fondo de ellos mismos quieren conservar en una nueva versión la conexión con los progenitores. ¿Cómo alcanzar soluciones a los conflictos? Esas confrontaciones en casa son también una excelente oportunidad para ajustar los patrones de comportamiento con los que el adolescente saldrá de esta etapa. Constituyen sin duda alguna un espacio inmejorable para ofrecerle al adolescente un modelo detallado y ejemplificado en el que quede registrada la mejor manera de resolver conflictos. Piensa en que es muy probable que él reproduzca ese modelo durante el resto de su vida. De lo que se trata es de lograr que el adolescente vea otros puntos de vista diferentes al suyo. A esta edad ya ha desarrollado el pensamiento abstracto, así que está en condición de exponer y comprender razones. Su pensamiento es más evolucionado que el de un niño, y es precisamente a esa racionalidad recién estrenada a la que deben acudir sus padres. La principal dificultad estriba en mantener el control. Casi cualquier adolescente acudirá a argumentos hirientes a la hora de ganar una confrontación. Recuerda, a ellos les gusta provocar. Lo importante es no morder el anzuelo, sino probarles quién es el adulto. Y el adulto es el que conserva el control y mantiene el diálogo en unas formas adecuadas. Si el adolescente aprende que los problemas se resuelven a través del diálogo, habrá aprendido una de las lecciones más valiosas de la vida. Probablemente podrá tener relaciones afectivas sanas, tanto en el presente como en el futuro. Y tanto el respeto como la confianza hacia sus padres saldrá intacta de esta difícil etapa de la vida. ¿Cómo fomentar la confianza en los adolescentes? La autoconfianza representa el grado en el que cada uno cree que es capaz de desarrollar una capacidad o de resolver una determinada cuestión. Las personas que confían en sí mismas piensan que son capaces de hacer las cosas bien y, por tanto, no tienen miedo a hacer esas cosas o incluso probar nuevas. Además, la autoconfianza está asociada con algunos aspectos que son especialmente relevantes en la adolescencia. Cuando la persona empieza a redescubrir el mundo, a explorar los límites de su libertad y a emprender acciones y resolver problemas con los que nunca antes se había enfrentado con tal grado de autonomía. Algunos de estos aspectos tienen que ver con la imagen corporal, el control percibido o la propia autoestima. Igual que en la infancia, en la adolescencia, los padres pueden ayudar a que sus hijos crezcan con una confianza positiva en sí mismos y pueden enseñarles a cuidar de ella. Esta es, casi por definición, una tarea complicada, ya que los adolescentes habitualmente quieren necesitar a los padres menos de lo que realmente los necesitan y pueden llegar a defender su autonomía en detrimento de otras cuestiones objetivamente más importantes si la ven amenazada. Pautas para crear a un adolescente seguro de sí mismo Un adolescente necesita saber que sus padres van a estar allí cuando él los necesite. Además, necesita sentir que su hogar es un lugar donde puede estar seguro en todos los sentidos. Muchas veces con su conducta va a decir que no quiere saber nada de sus padres ni de su hogar, pero al mismo tiempo necesita saber que están allí. La adolescencia es un nuevo nacimiento, ya que con ella nacen rasgos humanos más completos y más altos. Y Stanley Hall Otro aspecto más importante va a tener que ver con las medidas disciplinarias en el caso de ser necesarias. Deben ir siempre acompañadas de razones y estar en proporción a la falta que el adolescente haya cometido. Aquí no olvidemos que las prohibiciones especialmente en este momento son una buena forma de elevar el atractivo de algo. Por tanto, un control severo podría provocar una rebeldía que antes no existía. A pesar de esto y de saber que los padres siempre van a estar allí, es importante dejar que el adolescente enfrente ciertas situaciones. Si los padres son demasiado protectores, conseguirán un efecto contrario al que pretendían. El que su hijo no sepa resolver los contratiempos que se le presenten. A medida que el adolescente se hace mayor, hay que darle libertad para que sea él mismo quien supere sus propios retos. Dar opciones para que el adolescente elija por sí mismo. Una de las cosas que más ayuda a construir la confianza es la posibilidad de elegir por uno mismo. Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes a tomar decisiones, pero son ellos los jóvenes los que tienen que aprender a valorar sus opciones y a responsabilizarse de sus actos. Enlazando con el punto anterior, si un adolescente sabe que sus padres están allí, se sentirá más seguro a la hora de tomar sus decisiones y aprenderá cómo funciona el mundo adulto. Las decisiones tienen consecuencias y estas pueden ser negativas y es bueno que las experimenten y aprendan, pero no va a estar solo y el amor de los padres es incondicional. Los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia. Aristóteles El adolescente también debe aprender a elegir y a corregir sus errores si los ha cometido. Los padres deben enseñarles que un fracaso no es causa de tristeza, sino causa de volver a intentar algo. Los padres deben apoyarlo, pero no acarrear con sus responsabilidades. ¿Estudio psicología o periodismo? Esta pregunta la puede hacer el adolescente. Los padres pueden orientarlo, darle su opinión, pero la elección final será del hijo. Animar a los hijos a probar cosas nuevas. Es importante para los jóvenes tener la posibilidad de vivir nuevas experiencias, de explorar los límites de sus zonas de confort. Esto les ayuda a construir un carácter más emprendedor y ampliar sus horizontes personales y profesionales. Para ello, los padres deben estar dispuestos a acompañar a sus hijos y permitirles que escojan, que busquen, que investiguen. Ser demasiado protector y no dejar que los hijos investiguen la vida y la prueben, cortará las alas a la creatividad y las estrategias de afrontamiento. Animar a los hijos a estudiar un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, a hacer deporte, a viajar. Si se fomenta la autonomía de un hijo, éste será psicológicamente más sano y feliz. Ser las personas que más creen en sus hijos. Hay pocas cosas que motiven más a un niño o a un adolescente que los aplausos y los reconocimientos de sus padres, ya sea en los deportes, en las actividades artísticas o a nivel escolar. ¿Cuántas madres o padres hay que se preocupan por el orden o la comida de chicos de 14 años y no conocen o no les ha preguntado nunca por sus sueños? Los niños crecen y sus necesidades también, y los padres si quieren estar a su lado deben hacerlo también. Por otro lado, no olvidemos que están empezando a hacer muchas cosas y que por lo tanto muchas las harán mal o serán muy mejorables. Pero si hay un momento en el que es importante valorar la intención es éste. Si los padres lo hacen así, la reforzarán y la ejecución será cada vez mejor con la práctica. Finalmente, igual que hay algunos padres muy inclinados a dedicarle un buen rato a las malas notas de sus hijos, a hablar con ellos, a encontrar una solución común e incluso a imponer algún incentivo o medida disciplinaria, los hay menos que dedican un buen rato a celebrar los éxitos de sus hijos. Es tan importante una cosa como la otra, si no tendremos un adolescente centrado totalmente en sus defectos con toda la cantidad de pensamientos negativos que esto puede generar. No utilizar la crítica para hablar con un hijo adolescente. Es necesario buscar una manera alternativa de decir las cosas a un adolescente. La crítica puede colocar una barrera entre padres e hijos. No vale refugiarse en que se trata de una crítica constructiva, porque puede ser que el hijo no la vea así. La crítica pone a uno por encima del otro y dificulta el acercamiento. Dejar que el adolescente se equivoque y arregle sus problemas. El hecho de dejar a un hijo que tome sus propias decisiones implica que se puede equivocar. Y aunque los padres sepan o intuyan que lo que va a hacer es un error, deben dejarlo seguir adelante. Y llegado el momento, hay que dejarlo también que lo solucione por sí mismo. Esto no significa dejarlo solo. Al contrario, el adolescente debe saber que sus padres siguen ahí. Los padres pueden ayudarle a buscar la solución proponiéndole opciones y dejando que las evalúe. Evidentemente, hay casos extremos en los que los padres deben tomar decisiones extremas y pararle los pies a sus hijos. No todo vale. Y si el hijo va a llevar a cabo una conducta tan imprudente que pueda poner en riesgo su vida o salud, los padres tendrán que intervenir. Mantener una actitud positiva ante la toma de decisiones que toman los hijos. Los niños y los adolescentes aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Por eso es importante que los padres mantengan una actitud positiva frente a sus hijos cuando estos toman decisiones, para que los jóvenes confíen en sí mismos a la hora de elegir. La actitud positiva de los padres ante la toma de decisiones de sus hijos harán que estos muestren más confianza y sean más positivos y decididos. Un padre que no apoya la decisión del hijo puede influir negativamente en su desempeño. Muchos hijos desisten de la consecución de sus objetivos porque los padres no los apoyan. Sin embargo, esta falta de apoyo viene desde el miedo de los propios padres más que de la incapacidad del hijo. Pasar tiempo con los hijos haciendo lo que a ellos les gusta. En este punto es importante el matiz, lo que a ellos les gusta. No se trata solo de estar con ellos ni de dedicarles tiempos de calidad. Se trata de disfrutar con ellos de lo que les gusta para conocerlos mejor y para ayudarlos a desarrollar sus intereses y sus talentos. La adolescencia puede ser un periodo de la vida muy enriquecedor, tanto para los padres como para los hijos. Siempre y cuando los primeros establezcan las bases de una relación fundamentada en la confianza y el respeto en el hijo. La adolescencia puede ser un periodo de la confianza y el respeto en la confianza y el respeto en el hijo. La adolescencia puede ser un periodo de la confianza y el respeto en el hijo. La adolescencia puede ser un periodo de la confianza.